Estamos de vuelta en ENE Meritiano, nos acompaña el Secretario General de Alianza por la Democracia, el doctor Carlos Sánchez, que de manera muy particular, más que todo eso, mi panaful. Así es. ¿Todo bien, doctor? Panaful de hace mucho tiempo. Así es. Doctor, estamos pasando por una situación de sequía. Así es. Hay varios sectores que se están quejando. Ya le pregunto. Primero, explíqueme de manera científica lo que está pasando. Y luego venimos aquí al patio, ¿qué hacer? Bueno, la sequía que tú ves que se está manifestando en República Dominicana es consecuencia directa del cambio climático. Eso es lo primero. Y es una sequía que no solamente se manifiesta en la isla de Santo Domingo, sino en muchas regiones del planeta. Como tú sabes, una de las consecuencias básicas del cambio climático es que aumentan las temperaturas y con el aumento de las temperaturas. Eso trae consigo sequía, los terrenos se hacen desérticos y escasea el agua en cantidades importantes. Ahora, en nuestra región, en el Caribe, en el norte de Sudamérica y en Centroamérica, el fenómeno del niño va a golpear y va a profundizar la sequía. Esos son los datos que acaban de salir en los diarios, tanto nacionales como Estados Unidos, que lo ha dado, lo está informando la agencia norteamericana del estudio climático. Entonces, esta es una situación muy, muy, muy grave a la que hay que ponerle toda la atención posible, porque podríamos entrar en un problema de inseguridad alimentaria. Con la sequía también se pueden afectar la producción de determinados rubros y alimentos, sobre todo el trigo, el arroz, que son dos productos que se consumen a gran escala en esta región. Por lo tanto, hay que ponerle mucha atención y empezar a tomar decisiones para disminuir los efectos de la sequía que se va a producir en nuestro país, que como tú dijiste ahorita, muy probablemente esté durante los próximos nueve meses en esta región. Mire, doctor, ¿qué alternativa usted piensa que puede tomar el gobierno para enfrentar esta situación? Vemos que abundan las quejas de diferentes sectores porque el agua no está llegando. Sabemos que en este caso no es culpa del gobierno, sino es culpa de la sequía, aunque quizás es culpa del Estado Dominicano, un problema histórico, por no haber hecho las inversiones de ricor en materia de agua. Pero ahora en esta coyuntura, ¿qué hacer? Bueno, yo pienso que hay que desarrollar políticas públicas en diferentes líneas. Una línea que para mí es prioritaria es la restauración y preservación de las cuencas, las principales cuencas hídricas de la República Dominicana. Estamos hablando de la cuenca de Los Amas, de El Isabela, del Jaina, del Yuna, ya que es el norte, ya que es el sur, hay que rehabilitar las cuencas. Y además de eso, impedir que se sigan extrayendo materiales de esas cuencas que dañan los ríos. Eso es para mí lo primero. Hay que mejorar la cobertura forestal de la República Dominicana, pero sobre todo dirigido a las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que mejorar el estado de los embarses de las presas. Hay que lograr que los embarses de nuestras presas estén en mejores condiciones. En vez de yo ponerme a hacer presas nuevas, que mucha gente dice que son necesarias y probables, yo mejoraría los embarses de las presas que tenemos, sacando los residuos que ya han tomado a lo largo de tantos años de construcción, que aquí casi ese trabajo de mantenimiento no se hace. Eso es lo segundo que yo haría. Y lo tercero, hay que hacer un inventario nacional de pozos en República Dominicana, porque aquí todo el mundo hace un pozo o para sacar agua o para meter aguas ya servidas en los subsuelos de la República Dominicana. Hay que hacer ese inventario y detener ya la construcción de pozos que están sacando agua del subsuelo en República Dominicana. Esas son tres medidas así a grandes tragos. Pero también hay que empezar a trabajar aspectos que tienen que ver con el suministro de agua para la zona y para el sector agropecuario. En ese sentido, hay que preparar lagunas artificiales pequeñas que le puedan servir en regiones a los ganaderos para el suministro de agua para los animales. Primero, ver cómo se eficientiza entonces, segundo, el suministro de agua para el reguío mediante un sistema moderno de reguío. No podemos seguir regando en nuestro país las tierras con canales donde se desperdice el agua. Hay que hacer reguío tecnológico por goteo para conservar ese preciado líquido que va a escasear muchísimo en República Dominicana y en el planeta en los próximos meses y en los próximos años. Doctor, ¿qué hacer con respecto a una serie de inversiones ya de infraestructura más importantes como el asunto de más presas? ¿Usted cree que hacen falta? Aquí hace falta presas, ciertamente, porque hubo un descuido en los últimos años en ese tema. Pero, como yo te acabo de decir, yo primero mejoraría las condiciones de las presas actuales y después seguiría construyendo nuevas presas. Y si es posible estudiar, estudiar, estudiar la posibilidad de desalinizar agua del mar para el suministro de agua al Gran Santo Domingo, sobre todo. Al Gran Santo Domingo, que tiene la mayor demanda de agua potable de toda la isla por la cantidad de personas que vivimos aquí y, sobre todo, por el desperdicio de agua, que es otro elemento que hay que corregir. En República Dominicana se desperdicia mucha agua, tanto por los que consumimos el agua, los clientes, como también averías que no son corregidas a tiempo por las empresas que están encargadas de la gestión del agua, que también hay que trabajar en nuestro país el tema de la gestión del agua y hay una ley que está en proceso, que ya lleva 30 años en discusión, porque yo recuerdo cuando empezamos a trabajarla, yo trabajaba en una plan, estaba hablando del año 1993, 94, y todavía anda por ahí dando vuelta esa ley. Escuché a un experto explicando que en pedernales, para desarrollar turísticamente pedernales, habría que implementar la tecnología de desalinización del agua porque no existe la posibilidad de que se les dé el agua potable innecesaria. No existe la posibilidad. ¿Usted cree que eso es algo factible? Mira, yo pienso que es una preocupación válida. Toda la zona de pedernales, la zona de Cabo Rojo, es una zona muy frágil, muy frágil. Y tenemos uno de los mejores ecosistemas de la isla en esa zona. Ahora se agrega la posibilidad de que tenga un desarrollo turístico esa zona. Eso va a demandar mayor consumo de agua, mayor consumo de alimento, va a haber más presión sobre las costas, sobre las playas, sobre toda la flora y la fauna de esa región. Por lo tanto, hay que apropiarse de los mejores estudios para evitar un desastre ecológico. En ese sentido, yo entiendo que hay que hacer un estudio de balance hídrico de esa zona para saber cuál es el agua que se va a demandar producto de la nueva inversión, de la construcción de hoteles, de la construcción de restaurantes, de viviendas, porque mucha gente va a empezar a moverse para allá. Va a pasar igual que como pasa con el este, ¿verdad? La región del este en estos países se desarrolló a partir del desarrollo turístico y tú encuentras hoy a Punta Cana, a Bávaro, que tiene más habitantes que cualquier provincia o municipio del país. Eso va a pasar en esa zona. Por lo tanto, hay que hacer un buen estudio del balance hídrico para ver de dónde va a salir esa agua. Y si es necesario, entonces, tener esa construcción para una planta que pueda desalinizar usando los métodos más modernos, desalinizar el agua para el suministro del agua potable y de limpieza. Ahí hay un problema grande, que es que todavía no se sabe cuando uno instala las plantas de desalinización qué hacer con las sales. Ese es un problema. Porque tengo entendido que eso no se puede volver a verter en el mar. No, ese es un problema. Que hay que saber cómo trabajarla y tratarla y dónde tú la vas a colocar. Para que no nos pase a nosotros con las sales, lo mismo que está pasando con Punta Catalina y los desechos del carbón, el carbón mineral que se usa para la producción de energía en las plantas de carbón de Punta Catalina. No se me diga que eso se puede utilizar para hacer, hacer y todo eso. Bueno, eso solamente es un decir. Y dicho al hecho, hay un tremendo trecho. No se ha podido usar en nada. Y lo que está pasando es que ahí tenemos unas lomas de cenizas, producto de la quema del carbón, que ya tú la puedes ver desde aquí de Santo Domingo casi. Tú te levantas en un edificio alto. No, eso ya, eso es una extravagancia. El gobierno anterior que decidió construir esas plantas con carbón, que se le advirtió que esa no es una tecnología moderna ni adecuada para la producción de energía hoy, teniendo nosotros tanto sol en esta región, pues se embarcó en eso, eso es lo que se tiene. Pero ahora tenemos ese problema. Hay que ver qué se va a hacer con esas cenizas. Doctor, aquí ha habido un proceso histórico que por lo que sale en las redes sociales, en los medios de comunicación, como que se ha acentuado. De destrucción de los ríos por sacar arena y por talar toda la arboleda que hay en la ribera. De los bosques se ha ido una parte. Las montañas también se están destruyendo. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las dunas de Bani es una cosa terrible. Yo le pregunto a usted, ¿usted siente que está llegando a algún nivel de concientización en el Ministerio del Medio Ambiente que hay una voluntad para enfrentar toda esta situación que estamos viendo? Mira, Edmondo, la cultura del dominicano en cuanto al trato y a su relación con el medio ambiente es una cultura despledadora del dominicano. Los ricos quieren los recursos naturales para hacerse más ricos y los pobres para subsistir. Por eso todo el mundo quiere aquí o un pedazo del río o bosques o playas para unos para acumular riqueza y otros para subsistir. Esa es la gran verdad. Y hemos tenido históricamente instituciones que tienen entre sus funciones la protección de los recursos naturales muy débil, muy débil, que no han podido desarrollar sus funciones para evitar que nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales se sigan degradando. Y hoy nos encontramos en una situación, digamos, delicada. Delicada. También hay que decir que la República Dominicana es de los pocos países de Centroamérica y el Caribe que ha mejorado su cobertura boscosa. Eso hay que decirlo porque es la verdad y eso ha sido como producto de los trabajos que se han hecho desde las instituciones públicas, sobre todo del Ministerio del Medio Ambiente, en los últimos 20 años, los últimos 30 años, empezando con Joaquín Balaguer. que fue un protector del medio ambiente. Pero todavía tenemos instituciones muy débiles, con poco presupuesto. Imagínate tú, el Ministerio del Medio Ambiente es encargado de proteger el aire, el agua, el suelo, los ríos y los árboles. Y tú examinas el presupuesto y es muy escaso. Por lo tanto, yo antes de culparlos a ellos, daría una mirada acerca de esa situación en que se encuentra el Ministerio del Medio Ambiente de este y los gobiernos anteriores. Realmente tiene muy poco apoyo en ese sentido. Ahora bien, yo pienso que a pesar de eso, el país, sus sectores políticos, económicos, tenemos que emprender una gran cruzada por la preservación de los recursos naturales. Vi esta semana algo muy bueno, muy bueno, que fue el pacto entre empresas privadas para limitar ya la producción de plástico no degradable. Eso es muy bueno y hay que celebrarlo. Y ahora hay que esperar que el Congreso Nacional produzca una ley, una ley que reproduzca esa experiencia y que lo ponga en práctica con efectividad. Y te voy a adelantar, yo voy a tomar esa experiencia para llevarla a Centroamérica. Ver cómo se hace un acuerdo regional y una ley regional para que lo que se está pactando en República Dominicana sea un acuerdo mucho más amplio y que nosotros saquemos de la región de Centroamérica y de la República Dominicana el uso de plástico no degradable o sobre todo el plástico de un solo uso que tanto daño le hace al medio ambiente porque permanece ahí por siglos y le hace un daño terrible al medio ambiente. Entonces, vamos a hacer eso también. en la frontera están armando un lío ¿ustedes no han visto eso? ¿Están construyendo un asunto ahí en áreas protegidas? Lo que hemos oído es que la construcción del muro ha afectado parte de áreas protegidas y lugares donde había manglares. Yo lo que pienso es que el Ministerio del Medio Ambiente debe agilizar el estudio que mandó hacer sobre eso para evitar que se dañen los manglares sobre todo los que están allá en la zona entre Dajabón y Haití que hay una zona muy frágil y muy importante desde el punto de vista ecológico para nuestra isla porque ahí se dan ahí se reproducen unos gusanos unos anfibios y unos vertebrados y unos vertebrados que son de mucha importancia para el mantenimiento de la biodiversidad y la ecología de la isla de Santo Domingo pienso que es lo que el Ministerio debe agilizar eso y en el caso de todas las obras que se hagan públicas y privadas demandar el Ministerio debe demandar estudios de impacto ambiental y hacerlo cumplir no importa que sea una obra pública o privada que aquí sucede el mundo que cuando se trata de una obra pública las instituciones públicas se echan a un lado no aplican la ley van a construir una carretera que va a atravesar la cordillera central a esa carretera hay que hacer el estudio de impacto y de factibilidad y exigir que se cumpla lo que resulte de ese estudio de impacto aquí no aquí como es el Estado que va a hacer algo se deja que haga lo que quiera al contrario la ley entra por casa el primero en cumplir la ley debe ser el propio Estado y el propio gobierno mira rápidamente que el tiempo se nos agota háblame de la política hay ¿por dónde va la alianza por la democracia? ¿cuál es la estrategia que tiene? me gusta ese tema me gusta ese tema yo soy político ¿verdad? y un poco ambientalista claro bueno la alianza por la democracia ya empezó a definir su participación ¿cómo será su participación en el próximo proceso electoral? ya renovamos nuestra dirección nacional y este próximo sábado 22 vamos a renovar la dirección ejecutiva del partido y ya empezamos a discutir todo lo que tiene que ver con nuestra participación programática y hemos definido el mundo que la línea de trabajo será de nosotros será la profundización del cambio profundización del cambio ¿de qué cambio? pero de qué cambio déme explicar este mundo profundización del cambio significa ir a la raíz de los problemas ir a la raíz de los problemas girar hacia la izquierda girar hacia la izquierda profundizar el cambio significa ir a los problemas básicos de la economía déjame decirle una cosa de acuerdo a lo que yo he escuchado ¿qué tú has escuchado? de lo que es Alianza Puebla de Democracia así es un partido socialdemócrata de centro izquierda no nosotros somos socialdemócrata somos un partido de izquierda de izquierda esto es un gobierno para nada de izquierda esto es un partido este gobierno es ultra derechista porque para empezar para empezar lo único que se va a hacer es hacer alianza público-privada regalárselo al sector privado bueno precisamente el mundo lo que queremos nosotros es profundizar la línea de izquierda en este gobierno eso es lo que queremos hacer eso es lo que queremos hacer tú me has dado la razón ahora en este gobierno hay de derecha hay de centro hay de izquierda nosotros somos de izquierda y por eso vamos a la profundización del cambio pero una cosa es que haya dirigentes que son de izquierda como el caso de Alianza Puebla como el caso mío dios y otra cosa es que la política pública que se estén aplicando tengan alguna línea de izquierda no tienen nada de eso no, por eso nosotros estamos abocados a eso vamos a promover eso y ese es nuestro planteamiento ese es nuestro planteamiento a la sociedad dominicana ese es nuestro planteamiento dentro del sistema de partidos que va a apoyar la candidatura si se decide del compañero Luis Abinader y esa es la línea de la Alianza por la Democracia de fortalecer su identidad con la profundización del cambio con una propuesta más programática más ideológica hacia la izquierda mire y déjate de estar metiéndome eso ¿eh? ¿eh? no, no ¿qué está pasando? no, porque las preguntas son las que están en el tapete me gusta venir aquí eh ¿y usted está conforme con lo que está pasando con los servicios públicos? mira servicios públicos son muchas cosas hay que ir por partes como el detripador ¿verdad? sí, así es hay que darle eh eh al gobierno de Luis Abinader el reconocimiento de lo que ha hecho en salud el que el que quiera eh eh negar que este gobierno ha hecho un trabajo magnífico en salud está perdido tomó un gobierno en plena pandemia ¿eh? en plena pandemia elevó el gasto del gobierno el gasto público en salud enormemente en dos años gastó el 1% del PIB solamente para atender la pandemia ¿eh? para atender la pandemia y eh creo que eso fue un gran logro el caso de la justicia también un gran logro hermano el caso de la justicia el caso de de la producción de energía hay que también reconocer que estamos en un ambiente externo eh no adecuado con una guerra entre Rusia y la OTAN no entre Rusia y Ucrania como te gusta decir a ti Rusia y la OTAN Rusia y Estados Unidos esa es la guerra que hay que ha encarecido muchísimos productos muchísimos productos en el mundo incluyendo el gas no hay gas en el mundo cuando un barco sale con gas hacia República Dominicana en el comprado un precio en el camino recibe una llamada de otro país de otro comprador y le dice que te lo va a pagar más caro y se lo debía doctor mire lo voy a invitar para que peleemos sobre ese tema quería hablar de la cámara de cuentas no me preguntaste la cámara de cuentas que Turbí va a hablar de la cámara de cuentas y yo quiero dar mi opinión política de la cámara de cuentas política no jurídica que va a ser no enlace a las dos un tigrazo política lo que está pasando en la cámara de cuentas pero oiga lo que lo voy a decir lo voy a invitar para otro día otro día porque vamos a discutir ampliamente porque yo no estoy de acuerdo con nada con lo que usted ha dicho pero para la próxima hablamos de ese tema vamos a la pausa y la vuelta seguimos con otra interesante entrevista en EN Meridia ¡Gracias!